Lo que hemos hecho en estos casi tres años de gobierno han sido las reformas que nadie las hizo. Hemos hecho reformas del Estado en lo que es el servicio civil para simplificar y unificar planillas, mejorar la remuneración, darles una carrera que permita que los trabajadores del servicio civil, de la administración pública puedan pasar de diferentes sectores a otros sectores. Hemos creado la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP. Hemos hecho la reforma educativa que hemos podido, por primera vez, unificar los dos regímenes laborales en un solo régimen, con mejores sueldos y con carrera. Y hoy día el magisterio, los profesores están viendo que hay mejor poder adquisitivo, no lo suficiente como yo soy consciente que debieran ganar, pero ya están mejor que antes. Además de eso, también salen al extranjero a hacer cursos de especialización. 500 profesores cada año estamos enviando a Europa. Hemos hecho la reforma de la salud, en la cual la atención del paciente es la principal, es la finalidad de esta reforma. Y hemos invertido más de 750 millones de soles en lo que es remuneraciones. Hemos considerado tanto a los profesores como a los médicos que ganen un plus cuando trabajan en zonas de frontera o en las zonas de emergencia como el BRAE. Hemos hecho la reforma tributaria que ha permitido incluir un millón de nuevos contribuyentes para el Estado. Hemos hecho la reforma de las AFP que ha permitido que ingresen otros jugadores y bajen las comisiones. Hemos hecho la reforma de defensa y de seguridad que nos ha permitido hoy día crear, por ejemplo, la agencia de compras, que nos ha permitido mejorar la remuneración de los policías.